Para Macolo Producciones ¡Vamos, metro! ¡Suena y dice! ¡Epa! ¡Woo! ¡Qué bonito! ¡Con cariño! Para mi gente linda es allá en la Tierra del Sol ¡Un abrazo! Grande Villarreal y su amor de su vida ¡Allá! ¡Cabelito! ¡Woo! ¡Vamos, Frank! ¡Ahora! Si un día te vi ¡Qué bonito! Todo mi cariño ¡Buena, gringo! ¡Cebre! Si un día te vi Todo mi cariño ¡Llegó el negro! Pero sin embargo ¡Ahora! ¡Ahí! Tú me presionaste Tú me engañaste con él Pero sin embargo Porque trabaja con el negro Tú me abandonaste ¡Eso! ¡Ey! Pero es muy tarde Debes olvidarme Pero es muy tarde Debes olvidarme ¡La gente del Perú entero! ¡Qué bonito! ¡Eso! ¡Fran, Sacramento ¡Eso! ¡Eso! Si un día te vi ¡Yo! ¡Si un día te entregué todo mi amor! ¡Si no lo valoraste! ¡Allá tú! ¡Ahora! ¡Andas sufriendo! ¡Sin llorar! Mario Trinidad Eso Macolo Producciones Internacional Siempre ya te di Todo mi cariño La gente me está alegre Un abrazo Siempre ya te di Todo mi cariño La familia Calderón Eso Pero sin embargo Como Ahora Tú me traicionaste Tú me engañaste Pero sin embargo ¡Uh! ¡Ay! Tú me abandonaste ¡Ey! Pero es muy tarde Debes olvidarme Pero es muy tarde Debes olvidarme ¿Dónde están los solteros? ¡Los solteros! ¡Penis Ferrer! ¡Penis Ferrer! ¡Fran Sacramento! ¡Y los ídolos de Cochamarca! ¡Te lo digo yo! ¡El Lobito Bravo! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Y Alina! ¡Qué bonito! Vamos a Ámbar ¡Cómo! ¡Y Alina Espinoza! ¡La Ruta de San Benito! ¡Así! ¿Cuándo cambiarás? Ahora Y yo que la quería tanto así Sácame las cheras, sácame las cheras ahora Y yo que le he gritado, mi amor Bacolo Producciones, salud Y yo que la quería, era ella en mi vida, ay, me engañó Yo que la amaba, eso Ella se marchó y nunca me vendrá Esa gente, esa gente Ella me dejó y solo me dejó Brown Sacramento sin llorar, sin llorar Y yo que la quería, era ella en mi vida, ay, me engañó Corazón, corazón, corazón Tienes que olvidar Corazón, corazón, corazón Ya no sufro más Corazón, corazón, corazón Tienes que olvidar Corazón, corazón, corazón Ay, corazón Corazón, 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 corazón Y yo que la quería tanto Frank Yo que la amaba tanto Y yo que le entregué todo mi cariño Ella me dejó Ella me traicionó Ella me engañó Se fue con Bení Ferrer Se fue con Smith Sol tasks Yo que la quería tanto así Yo que la amé tanto Yo que la quería y haría mi vida Ay, me engañó Corporación Sar TV Ella se marchó y nunca más vendrá Arriba los vasos, arriba los vasos Ella me dejó y solo me dejó Yo que la quería y haría mi vida Ay, me engañó Corazón, corazón, corazón Tienes que olvidar Corazón, corazón, corazón Ya no sufro más Corazón, corazón, corazón Tienes que olvidar Corazón, corazón, corazón Ah, corazón Corazón Ahora Corazón, siento, no sufran más Corazón, siento, no sufran más Algún día encontrarás Que te quieras de verdad Corazoncito, no sufra más Corazoncito, no se crema Algún día encontrarás Que te quieras de verdad Ya Ahora Grandes músicos profesionales en el escenario Concierto virtual de Fran Sacramento Picaucinta ¡Toma, toma, toma! ¡Eso, eso, eso, eso! ¡Así, así! ¡Para todos los oficadores, un abrazo! ¡Un abrazo, un abrazo! Corazancito, no sufras más Corazancito, no sufras más Algún día encontrarás Que te quieras de verdad ¡Un boliño! Corazancito, no sufras más Corazancito, no sufras más Algún día encontrarás Que te quieras de verdad ¡Un abrazo para mi primo Álvaro Jiménez de Algramento Y el amor de su vida Para Alicia Lázaro Y su princesa Y a Eli Brianna Jiménez ¡Fica calidad! ¡Saludos, primo! ¡Saludos! ¡La gente linda de Pacho! ¡Un abrazo, la gente de Pacho! ¡La gente de Santa Rosa! ¡La vida! ¡La fe, la hurcao! ¡La ruina de Solorzano! ¡Eso! ¡Para mi gran amigo! ¡El rey de la colita, Raúl Solorzano! ¡Mi caosita! ¡Chiquitito es mi corazón Pequeñito es mi corazón Pero grande para el amor Pero grande para el amor ¡Pero grande para el amor! ¡Ay! ¡Qué loco! ¡Qué loco! ¡La familia de Solorzano! ¡Pero grande para Cintia! ¡Que está de cumpleaños! ¡Oye! ¡Felicidades, felicidades, Cintia! ¡Un abrazo eterno para ti! ¡La palma arriba! ¡La palma arriba! ¡La palma arriba! ¡La palma arriba! ¡Vuelta, vuelta, vuelta, vueltecita! ¡Así, así, 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 así! ¡Son los ídolos de Cochamarca! ¡Sabroso, sabroso! ¡Eso! ¡Ríndime el partida! ¡Vete de ámbar! ¡Audio Rocco Internacional! ¡Ey! 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 ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La mano arriba! ¡La familia de la actividad! ¡Sobrito! ¡La gente de San Perito! ¡La caridad y el gran estilo! ¡De Fran Sacramento! ¡Eso! ¡Vianita Espinosa! ¡Qué bonito! ¡Ay, ay, ay! ¡Con cariño! ¡Gracias, gracias! ¡Múvete! 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 ¡Fabrecito! ¡Mueve la colita! ¡Mueve la colita! ¡Que cita ruerte! ¡La gente de Tremontones! ¡Para milagro ruerte! ¡Vuerte! ¡Con cariño! ¡Gracias, gracias! ¡Qué bonito por Dios!